TV GAPI Ya estamos iniciando semana, espero que con todo el ánimo Hoy es el lunes 20 de junio del 2011 Les deseo que la pasen muy bonito el día de hoy Y vamos a dar inicio con la información de su noticiero en línea Gobierno de Tamaulipas invertirá más de 20 mil millones de pesos en carreteras Rechazan en la red o la ley anti-inmigrante Y en los espectáculos preparan sorpresa llamada Pottermore Esto y mucho más en su noticiero en línea, acompáñanos Para iniciar con la información les comento que entre enero y abril del 2011 Pemex perdió 3 mil millones de pesos por robo de combustibles Lo que representa un poco más de sus pérdidas por este concepto durante todo el 2010 Así lo informó el director de la pared estatal Juan José Suárez Copp Dicho monto representa en volumen 100 autotanques diarios En más le comento que el secretario de Obras Públicas Manuel Rodríguez Morales Dio a conocer a la sala de prensa del gobierno estatal Tamaulipas Que la presente administración proyecta invertir en el sistema integral de carreteras y caminos Más de 20 mil millones de pesos y más de 2 mil millones de pesos Para la rehabilitación, modernización y construcción de carreteras y caminos rurales Ante los representantes de los medios de comunicación detalló que para unir a su región Tamaulipas cuenta con 2 mil 138 kilómetros de red carretera federal 2 mil 584 kilómetros de red carretera estatal y 8 mil 720 kilómetros en caminos rurales En más le comento que las policías de las ciudades podrían detener a una persona por su aspecto latino Esto para verificar si cuentan con documentos migratorios para acreditar su estancia legal en Texas Pero oficiales municipales y líderes de la comunidad se mostraron muy preocupados por la aprobación En el Senado de Texas de un proyecto de la ley que permitirá a los policías realizar funciones migratorias Esta medida que es altamente apoyada por el gobernador Rick Perry Bajo el argumento de tener un mejor control migratorio y de seguridad Mira, el vocero de seguridad del gobierno federal Alejandro Poire Reconoció el esfuerzo de los gobernadores y del jefe de gobierno del DF Marcelo Ebrard por poner en marcha el operativo Conago I En el que están desplegando más de 300 mil policías para combatir los delitos del fuero común Con esta medida los mandatarios estatales refuerzan el cumplimiento de sus obligaciones legales De combatir los ilícitos que más lastiman a los ciudadanos En información de Reynosa le comento que la Contralora Municipal Aida Zulema Asegura que se dieron de baja dos personas del departamento de predial y catastro y servicios generales A causa del mal comportamiento hacia Ciudadano Por lo tanto dice el programa de ser responsable cuesta menos Ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad Bueno, es el área de predial y catastro y otra de servicios generales Porque bueno, hubo un mal comportamiento para con la ciudadanía Y se determinó darlos de baja ¿La ciudadanía puede venir y exponer aquí una fe? Sí, es la Contraloría Municipal el órgano precisamente encargado De ver todas las quejas tendientes al área de seguridad pública O bien la demás totalidad de los servidores públicos municipales Y en los espectáculos tenemos que la página llamada Pottermore.com Es un proyecto nuevo de la creadora de Harry Potter Así lo dijo su portavoz Rebeca Salt Nos asegura que no es un libro nuevo Ni está relacionado directamente con la última película Cuyo estreno está previsto para julio Esto es algo nuevo Y bueno, no van a dar más detalles Vamos a ver qué más comentan La marca Pottermore fue registrada en 2009 por Warner Bros Distribuidora de los filmes La descripción sugiere que se trata de una página interactiva Con salas de cibercharla y tableros electrónicos Además de instalaciones para la interacción en tiempo real Con otros usuarios acerca de temas de interés general Que tenga un excelente inicio de semana Espero que inicie con todo el ánimo y la buena vibra Yo soy Mayra Galván Lo espero el día de mañana aquí en su noticiero en línea A través de su página de internet www.tvgap.com Que tenga un excelente día Gracias por ver el video